¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, trompetas, que son las más tradicionales, este, el sombrero, este, bueno, los vestiditos también para los niños chicos. Hay collares, que son también uno de los tradicionales, las trenzas. ¿Tú ves que la gente potosina todavía viene y adquiere estos productos o se ha ido perdiendo ya la tradición? Este, se ha ido perdiendo muy poco, pero sí se ha ido perdiendo la tradición. Pero todavía hay mucha gente que sí viene y lo adquiere. Las banderas, estas banderas como en cuanto están para que la gente venga y se anime un poquito Mira ahorita la que más se mueve ahorita para dar bien el grito es como esta de 50 pesos que es la que se va a mover ahorita más Ya como para los niños pues hay de diferentes precios, desde 5 pesos hasta 100, 150 ¿Y en la noche es donde más tienes venta o es durante el transcurso del día? En la noche es cuando se mueve, ajá, es cuando hay más venta Y para todos los que se den cita para festejar la independencia de México, aquí en la Plaza de Fundadores ya están listos los antojitos para que se vengan y cenen durante esta gran noche Acompáñenme a disfrutar de ellos Señora, ¿qué es lo que están preparando ustedes para festejar la independencia de México? Estamos preparando taquitos rojos, flautas, quesadillas, enchiladas ¿A partir de qué hora pueden disfrutar ya todos los potosinos de esta rica cena? Pues ya desde este momento, ya estamos aquí a sus órdenes Señora, cuéntenme un poquito de lo que usted está preparando para esta gran noche Ah, mire, pues estamos preparando lo que son los taquitos rojos, las enchiladas potosinas, las flautas, quesadillas, el tradicional pozole, tamales, atole, todo eso les ofrecemos ¿A partir de qué hora pueden empezar a disfrutar de estos ricos antojitos? Desde ahorita, ya desde ahorita ya tenemos, ya hay de todo Y nos encontramos aquí donde no podían faltar los tradicionales dulces mexicanos Cuéntenme un poquito de cuáles son los dulces más tradicionales que tiene usted aquí en los puestos Este, el alfajor, la cocada, el camote, la calabaza, el cacahuate, la bisnaga, la conjolí y la chingaquilla Es el tradicional que se pone en cada fiesta y toda la gente lo consume Como la charambusca, la semana santa, el muégano, que es una tradicional Y todo lo que es de dulce, estamos aquí para servirles, también para mostrarles un dulce lo que le gusta a la gente Pues bien, es así como está todo listo para conmemorar los 204 años de la independencia de México Aquí en San Luis Potosí Y bueno, qué mejor que disfrutarlo a partir de las 5 de la tarde Con los festejos musicales que nos tienen preparado para el grito de independencia Que será en punto de las 23 horas en la Plaza de Armas Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planinformativo.com Conéctense con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales Y por supuesto, no olviden suscribirse a este, nuestro canal de YouTube ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!